Damos gracias porque tu esposo es bendecido, saludable, lleno de vida. Tú vives la experiencia de ver en la vida de tu esposo la manifestación de la gloria de Yahweh, nuestro Elohim. Una completa, total, sobrenatural sanidad en la vida de tu esposo. Míralo, fuerte, vigoroso, sabio, entendido, creativo, lleno de vida, lleno de amor. Las fuerzas de Yeshua, nuestro Mesías, en la vida de tu esposo. Tú, amada, recibe nuevas fuerzas, gozo y paz en tu corazón.